Ah, pará, ahí, cuando vas arriba ya me quedé ahí. Al puño del arranque, ¿ok? Vamos. Subo. Va. Bajo. Bajo de vuelta. Voy un poquito. Hago un marco. Voy recto. Hago otro marco. Voy recto. Y ahora final. Ahí está. ¿Tenés alguna idea de qué es? A vos le parece un arma, ¿qué es? Vamos de vuelta. Bajo. Sí, dame. Bajo. Hago una pequeña, acá hago un cosito, levanto y hago un marquito. Hago como si fuera algo para limpiar. O sea, en realidad lo que estoy haciendo acá es una circunferencia. Que va otra circunferencia adentro. Totalmente perdido el cuaco, me parece. A ver, mostramos el lado. Es muy difícil sentir la sensibilidad del fibrono en la piel. Sí. Trate de simplificar un aeronautito. Veo que mi compañero carece de... Él estaba haciendo un prototipo, ¿no? Él estaba haciendo un prototipo. Él no está... Casi lo hacía así, mirá. Eso era un auto. Yo tengo un auto que me dicen Bachichi porque en un viaje tenía un poco de dolor a pie y quedó Bachichi. Y acá tenemos auto también. Y a mí me dicen Mark, pero no sé, creo que por... No sé por qué. Sí, pero no sé por qué, porque no tengo nada que ver. ¿Quién es mejor bailarín? Los dos bailamos, los dos bailamos. El Fer, yo respondo por El Fer, sí. Si no es una gira, no se escucha cuarteto por algún motivo. ¿Qué otro género suena? La verdad que se escucha de todo. Rock, salsa, bokeh, ¿qué...? Sí, yo soy mucho de escuchar cumbias. Para cerrar, ¿qué querían ser de chicos, de grandes, cuando eran chicos? Y mira, yo tuve muchas etapas. En un momento quise ser corredor de moto, pero bueno, no alcanzaba el billete en mi casa para comprarme una moto, así que bueno, fue una ilusión que tuve. Después de ser baterista y por último quise ser cantante, así que bueno, creo que por el último me pude hacerlo. Yo primero bombero porque el día que cumplo año, el día del bombero, pero de chiquito así. Y después jugar de fútbol y cantante, sí, siempre.